¡Perdón, carlitos! La madre se llama Carlitos... Perdón, carlitos... La huella... Carlitos... Carlitos... La madre se llama Carlitos... Podría haber puesto de otra blusita. La madre que me trajo... ¡Abelina, ¿qué eres? ¡Nora! ¡Nora! ¡Nora, cariño, cariño! Déjame, te explique, ¿vale? ¡No, déjame, eres un monstruo! ¿Qué piensas yo, un monstruo, mi amor? Que soy tu padre ¿Papá? Sí, mi amor, te explico, ¿vale, cariño? ¿Tú recuerdas que el juez me prohibió veros a ti y a tu hermano, no? Pues, mi vida, esto es lo único que se me ocurrió para estar cerca de vosotros Pero no se puede enterar nadie ¿Lo entiendes? ¡Papá! ¡Nora, cariño! ¡Nora! 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 ¡Abelina, están los niños solos en clase! ¿Dónde estaba? ¿Se puede saber? ¿Esa... estaba? ¿Con Nora? ¿Qué? ¿Se estaba haciendo pipí, verdad, cariño? ¿Y dónde está Sergio ahora? Porque venía al baño a reparar no sé qué ¿Debe estar? Eh... ha terminado y se ha marchado con las herramientas Ah, bueno, bueno, es que tu padre es... una cajita de sorpresas, ¿eh, Nora? Ya... ¡Venga, bonita, para clase! Luego ya haces eso Voy a poner un poquito de música Que hay ciertas cosas que una niña no debe oír, ¿eh? Pon la música en el otro móvil, en el de papá Bueno, te pongo... la última canción que hemos compuesto, ¿eh? Pero no vuelvas a llamarme papá en voz alta Vale, ¿no lo vuelvo a hacer? Ni a guiñarme un ojo, que no estamos jugando al mus Nora, escúchame Nadie puede saber quién soy realmente ¿Vale? ¿Lo prometes? Te lo prometo, papá Papá no, te lo prometo... Adelina Felicia, pues a ver, ¿tú? ¿Tú cuándo empezaste a sospechar, bicho, eh? A ver, cuando te quedaste dormida leyéndome el cuento Tu piel parecía como mis barbies Y hoy he visto una epifusia de la suerte que te dejé en el bolso Y pensé, o es una ladrona o es mi padre ¡Qué lista, mi niña!